Hola a todos Colombia, yo soy Nicolía Antonio y hoy los saludamos desde la ciudad de Tunja, la capital de los boyacenses, siendo sábado 26 de agosto del 2023, pondremos en juego 37.600 millones de pesos para todos nuestros apostadores en este su sorteo 44-82. Vamos a jugar nuestro espectacular premio mayor, gana siempre con la lotería de Boyacá y en esta oportunidad una adición especial de 15.000 millones de pesos. Tengan su billete a la mano, mucha suerte para todos que ruedan las balotas. Esta noche nos acompañan los delegados de la lotería de Boyacá, delegados de la alcaldía mayor de Tunja y delegados de apuestas permanentes. El nuevo plan de premios de la lotería de Boyacá jugará 37.600 millones de pesos y en este momento tendremos la alegría de entregar nuestro espectacular premio de 15.000 millones de pesos. Mucha atención para todos con la balota número 2. Uno, siete, cinco, veintiuno, setenta y cinco de la serie 140. Vamos a verificar nuestro número ganador de la noche. Dos, uno, siete, cinco, veintiuno, setenta y cinco de la serie 140. Este billete fue despachado a la ciudad de... Bogotá, Bogotá. Felicitamos a la persona ganadora de 15.000 millones de pesos en esta noche. También los invitamos a verificar su número ganador en el billete y el que está apareciendo en la pantalla de su televisor en este momento. A través de redes sociales también podrá corroborar esta información. Vamos a recordarles el número ganador, veintiuno, setenta y cinco de la serie 140 despachado a la ciudad de Bogotá, siendo hoy 26 de agosto de dos mil veintitrés. Pero así como tenemos este número ganador, también los queremos invitar a que no se desconecten y estén muy al tanto, porque la Lotería de Boyacá tiene muchos premios para los colombianos. En esta oportunidad nos vamos a jugar nuestro espectacular e icónico Boyaloto. Que roden las balotas. Hoy en nuestro Boyaloto, si ustedes aciertan...